Ay ma, déjame maniobrar Dame aire pa' comerme el mundo Dame chance pa' vivir de abondo Hay palomos que se suben al lomo Cuando todo va mal Voy con el skinny flojo, el chándal de umbro El mochuelo de oro de Atenea al hombro Cínico a todo Te parece raro que sude del trono De esos moho fucking fagots Hay gualdos, faldos, ser chin sus bajos Otros se creen gringos, te cuentan balazos Chichote te tengo fichado No entro al trapo, atrapado en mi propio simposio Rompo el vaso Sigo delante del gerifante No tengo miedo, morfeo La pastilla azul al suelo Mordisqueo, mis padrastros Lo que llevo dentro Lluvia de Santiago y Mar de Vigo No entro al trapo, atrapado en mi propio simposio No entro al trapo, atrapado en mi propio simposio No entro al trapo, atrapado en mi propio simposio